Cuando buscas la palabra Vietnam en Google, es altamente probable que en los primeros resultados aparezca Ha Long Bay, una bahía situada al noreste de Vietnam que últimamente ha sido elegida como un destino imperdible por la mayoría de los viajeros que recorren el sudeste de Asia. Las vistas de este lugar son alucinantes. Bienvenidos a la cara más conocida de Vietnam, bienvenidos a Ha Long Bay. ¡Suscríbete al canal! Hay muchas maneras de llegar a Ha Long Bay. La forma más común es vía terrestre desde la ciudad de Hanoi. A mí me tocó llegar a bordo del crucero Celebrity Millennium. Buenos días en Vietnam. Estamos, como pueden ver, estamos ya en un puerto. Este puerto es Ha Long Bay. Son las 7 y media de la mañana. La bruma está pesada. Estamos esperando autorización para bajar del barco y explorar esta zona de Ha Long Bay. Vamos a dedicarnos a disfrutarlo en este momento al 100%. Al parecer el plan del día de hoy, primero es ir a la ciudad de Hanoi. Hanoi, una ciudad fuera de serie, una de mis favoritas del mundo mundial. La ciudad de Hanoi ya la conocemos. Ya hay un video de esa ciudad de Hanoi. Si no lo han visto, se los dejo aquí. De Ha Long Bay a Hanoi o viceversa, se hacen 3 horas y media. Entonces, es un poco pesado hacer el recorrido en un día, pero vale la pena. Al bajar del barco nos recibe una ligera lluvia y una temperatura de 15 grados celsius. No es el clima ideal, pero no es nada que nos impida visitar la imponente bahía de Ha Long. En puerto nos recibe un guía local previamente reservado con tripeando. Este guía se llama Mr. Dung. Mr. Dung nos platica el programa del día y nos dirige con nuestro conductor que nos dejará en el puerto Tuan Chao, lugar de donde sale la mayoría de las embarcaciones hacia Ha Long Bay. Por fin llega la hora de abordar el típico y coqueto crucero vietnamita. La matrícula marca el número Oscar Nectar 6260 y aunque ignoro el año en que se construyó, se ve que ya pasa las dos décadas. Casi inmediatamente al pisar la cubierta inferior nos ofrecen todo tipo de bebidas. Comenzaron a repartir cervezas, por lo que tímidamente pero con convicción procedo a degustar una deliciosa y sudada Hanoi Beer, misma que amenizará nuestro recorrido hacia la famosísima bahía de Ha Long. Esta bruma, un poco dramática, un poco de misticismo. La bruma se vuelve un pasajero más que condive con nosotros durante todo nuestro recorrido. Ejerce la función de un telón pesado en un teatro de más de 1500 kilómetros cuadrados, esperando a revelar la más bella puesta en escena. Comenzamos a ver barcos vecinos cuyas brújulas apuntaban a la misma dirección, esa fue la primera señal que nos indicaba que ya estábamos cerca de nuestro destino. Después de unos minutos la bruma no pudo contenerse más y abrió paso a una de las nuevas 7 maravillas de la naturaleza y patrimonio de la humanidad, la mítica Ha Long Bay. Mítica Ha Long Bay Mítica Ha Long Bay Vietnam es un país cuya historia se cuenta a base de leyendas. La historia de Ha Long Bay no es la excepción. Cuando los vietnamitas estaban defendiendo de los invasores chinos, el emperador Had demandó a su ejército de dragones y ellos vinieron a proteger estos territorios de Vietnam escupiendo fuego y joyas. Al menos eso cuenta la leyenda. Estoy muy seguro de que ello haya pasado, pero bueno, supuestamente aquí se quedaron esas joyas que vemos como acantilados o como islas. Adentro de estas montañas hay cuevas y las cuevas están impresionantes. Mítica Ha Long Bay En medio de Ha Long Bay son cuevas de estalagmitas que tienen muchísimos millones de años y parecen como formaciones de medusas. Y es muy interesante ver como esto se ha formado a través de los años. Sin duda impresionantes, de principio a fin, vale mucho la pena. Tienen que venir cuando vengan a Hanoi o a Ha Long Bay, es un must. Algunas de estas cuevas en su interior pueden medir hasta 25 metros de altura. La mejor época para visitar Ha Long es de abril a junio y de septiembre a noviembre. En estos meses la temperatura es menos calurosa y hay menos probabilidad de encontrar neblina y lluvia. Con el paso de los años, los vietnamitas han ido construyendo pequeñas casas y hasta una escuela sobre las aguas de la bahía. La población que habita en Ha Long sobrevive gracias a la pesca y al turismo. Se dice que en la bahía viven más de 1.800 personas en casas flotantes. 22 mil dongs. Ah, pues lo regreso. Los comerciantes locales nos ofrecen alimentos y uno que otro souvenir. La actividad más popular en Ha Long Bay es el paseo en kayak o en una barca pequeña. Esta es la mejor manera de ver de cerca los islotes de piedra caliente. Esta es la mejor manera de que la vegetación se ha ido imponiendo. Nuestra barca es conducida por una joven llamada Bian Chao. No hablaba ni una pizca de inglés, pero hacía un gran esfuerzo por tomarnos las mejores fotos. Música Solo en embarcaciones pequeñas podrás pasar por debajo de las cuevas de estos islotes y escuchar los ecos de nuestras voces pegando con el agua. Una vez estando aquí, lo único que tienes que hacer es disfrutar de las vistas, el color del agua esmeralda y el silencio. Música 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 Regresamos con bien a nuestro crucero y a la llegada la tripulación ya nos tenía preparada la comida. El menú del día, rollos vietnamitas vegetarianos y ensalada verde con zanahoria como entradas y como platillos fuertes, pollo capeado, pescado frito y camarones para pelar. Esto acompañado de un vino tinto local, todo incluido en el precio del tour. El costo de esta actividad puede variar según el número de personas y la duración, pero el promedio es de $60 dólares por persona, alimentos incluidos. Música Música Muchos viajeros ya me habían advertido sobre la belleza de Halong Bay. Todos los relatos, blogs, fotos y miles de videos en YouTube se quedaron cortos y no le hicieron justicia a la verdadera experiencia de verlo y sentirlo con tus propios ojos. Aunque espero inspirarlos, quizás mis cámaras tampoco lleguen a hacerle justicia. Las vistas de este lugar son impresionantes, no se me ocurre otro lugar parecido a Halong Bay en el mundo. Es definitivamente un sitio único que tienes que visitar una vez en tu vida. Música Si quieres conocer más de Vietnam, aquí te dejamos nuestros videos de nuestras diferentes experiencias por este país del sudeste de Asia. Música Gracias por vernos, si te gustó este video no dejes de compartirlo con tu compañero o compañera de viaje preferido. Agradecemos mucho que te suscribas a nuestro canal para descubrir más destinos. Música Música Música